Si os habéis fijado, poniendo más sitio, el que vamos a hablar hoy, os escribo un libro que se llama El Gafo, sobre la necesidad de un responsable y otras historias. Bueno, no sé, creo que hoy viene bien porque además es que tenemos una competencia dura, están duderas grandes aquí en La Oroño, entonces nos ha quitado algo de gente. Pero lo que pasa es que los que no vengan, ellos se lo van a perder, porque con lo que tenemos hoy aquí, ¿qué? Los justos, como en el cielo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a este cuarentón Ateneo, su segunda era de época, las otros cuarenta de silencio, en estar celebrando estas jornadas que con tanta ilusión estamos celebrando. Yo soy Miguel Ángel, para los que no me recorren, no os cais, soy miembro de la Junta actual y tengo el honor de desempeñar, noventa años después solamente, el mismo cargo que el personaje que hoy nos ocupa, Paul Rino Massi, secretario de la Junta en 1927 y por ahí. Sin duda, sus actas serían mucho más de ellas que las mías. También hay que confesar públicamente que tuve la osadía de imitarle en la entrada del primer premio Massi otorgado a Renato Sánchez, perdónenme don Paulino, lo hice desde el cariño. Hoy nos van a hablar, con gran conocimiento de causa, como vais a ver, de Paulino Massi, aquel jovencillo maestro, como yo también, maestro no jovencillo, de dedo, del maestro, yo también soy maestro, que por los años 20, los del charlestón y la velecó, junto con otros tan jóvenes como él, en vez de ponerse borrados de vino que león, por la laurel, o de copas de añís, de coñac, era lo que se tomaba entonces, todos los habían inventado los gintones. Se reunían en el bar los dos leones, así se llamaba antes, para crear una tribuna de las ideas, un lugar de estudio e investigación, con el fin de sembrar la semilla de la cultura en aquel páramo cultural insensible a la renovación, según sus fuertes palabras, que era entonces Logroño. Así nació y lo tenía Logroñes, como se llamó al principio. En 1923, como nos dirán mañana, pasó a tener en pocos meses de 200 a unos mil socios, en una ciudad que rondaría los 30.000 habitantes. Con esta proporción hoy, tendríamos más socios que la sociedad recreativa cantabria, pero de largo. Aquí aprovecho para tener una cuña publicitaria. Si aún no eres socio y simpatizante de la Ateneo Piojano, ahora tienes la ocasión de hacerlo. A la salida, en ese abril, encontrarás unos impresos y en cinco minutos serás un digno sucesor de Paulino Masi. A este primer Ateneo, la incivil guerra, además de expropiar de esta sede, que tanto había costado adquirir, llevó a algunos de sus libros al paredón. A otros se les incautaron los bienes, o se les depuró en sus empleos. Otro grupo, entre ellos Masi, tuvo que tomar la guía del exilio. La cultura y la ansia de saber siempre han estado mal vistas por la intransigencia del fanatismo. Para hablarnos de este excepcional personaje y de su exilio, está con nosotros la persona que más sabe de él. No solo en esta sala, que no sería demasiado, sino de España y yo diría que del resto del planeta. Maite o María Teresa o Caio Terraday. Tuvo que tener una infancia feliz, ya que se crió entre juguetes, en la más famosa juguetería del grupo. ¿Quién de los aquí presentes no ha tenido o regalado un juguete de guante? Su afición a la literatura le llevó desde muy pobre, siempre de la mano de su maestro y compañero Manolo de la Rivas, sin duda uno de los poetas más queridos y carismáticos de nuestra Rioja. Está, con que ataca está el pobre malito. Entonces, vamos a mandar un aplauso desde aquí a ver si nos oye. Maite, es actualmente profesora de literatura española e hispanománica en la Universidad de la Riva. Su currículum es apabullante. Ocupa 16 páginas. No os acudáis que no lo voy a leer entero, porque lo que nos interesa es escuchar. Que no viento esto. Todo esto son publicaciones. Mirad, es que detrita, ¿eh? Todo esto ha publicado esta señora de aquí. Señorita, por favor. Señora, señora. Señora. La mayoría ya lo sabréis, pero no os podéis hacer idea de todo lo que haya publicado. 24 artículos en revistas, 59 colaboraciones, 3 reseñas, 12 libros, una tesis, una otra tesis de edición, coordinaciones en publicaciones, varios proyectos universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido invitada por universidades españolas, extranjeras. Sus trabajos e investigaciones han girado en torno a tres ejes fundamentales, por resumir. Uno, la poesía lírica, barroca, español, etcétera. Otro, literatura hispanoamericana contemporánea, el resultado de Paz, el de Cocrquete, el de Dictón, Mario Nervo y muchos otros. Y sobre todo, la literatura del asilio republicano español. Acerca de este último aspecto, han tratado la mayor parte de sus estudios y publicaciones. Han colaborado con otros muchos del grupo GESEL, se dedican a la investigación del asilio republicano español, en la elaboración del impresionante dicenario bibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del asilio español de 1939. Por tirar para casa, como no es menos, voy a destacar los estudios y ediciones de obras de tres personas muy queridas por este ateneo. Patricio Escobar, autor de Las Acas, es impresionante y escalofriante, y a la vez cercano documento sobre la represión franquista en La Rioja. María Teresa León, de quien ya hemos hablado en esta retusta sala. Y seguiremos haciéndolo, ahí lo dejo, y al personaje del traje, Paulina Masi. Gracias a Maite, podemos tener publicada la obra de Masi aquí en España. Ella ha conseguido editar sus obras a este lado del Atlántico. Cartas con España y Nicaragua, la trata y otros relatos, y se están protejanas, Prudencia sobre el cielo, el GAFE, que es lo que tenemos aquí, y el final por más, o las necesidades de responsable, y otras que se diuda a Medeo. Sin el denomado y entrañable esfuerzo de María Teresa por recuperarlas, hoy estaría viviendo el rácido y trágico sueño del olvido. Gracias por entregarnos este lavado. Por último, voy a hacer una acusilada. Desde el principio de su carrera, ya acabo. Desde el principio de su carrera, ha hecho gala de rejanismo, y no por casualidad, realizó su tesis doctoral sobre nuestro paisano, Francisco López Árate, el caballero de la Rosa, un poeta de 1580 a 1698, y que tenía un gusto aquí abajo, en la plaza de San Bartolomé, y que ayer me enteré, que afortunadamente está en su colegio, y menos mal que no lo quitan ni en colegio, como al cubre Bartolomé Cosillo, que se lo ha quitado el alma. Por ello, para que acompañe este acto, y como regalo a nuestro aponente, vamos a recordarle también con esta rosa. Tengo que decir que en la primera fila hay las familias todavía de Paulino Massimo. Yo creo que se merecen un aplauso también. Bueno, os dejo ya, perdón por tanto por extenderme, con Maite González de la Red. Ya veis que va a ser una goza de escucharme. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Mi público más fiel, por supuesto, siempre ha sido popis como a mí, que falta. Como mi juguete más polivalentia ha sido mi marido, Manolo de las Rivas, porque yo disfruté de pequeña en Gómez, pero odiaba la tienda. Llego a la tienda porque mi padre me obligaba a estar todas las navidades ahí a pie del cañón desde los 11 años, y yo me llevaba el libro a escondidas para leer. Claro, en navidades era imposible porque estaba la tienda llena, pero en verano era un espanto, porque además se vendían cosas de Bazar y venían los Bindos, que te hacían sacar media tienda y luego te decían que eso estaba más barato en Bilbao, y no te compraba y yo los ociaba profundamente. Encima entre ellas hablaban en Euskera, con lo cual es esencial. Así que mi relación con las jugueterías Golden no es demasiado buena. Con los juguetes sí, pero cuando conocí a Manolo, bueno, antes yo ya tenía un juguete favorito de la aventura, y Manolo pues me ha dado la vida, vamos, si es que sería. Lamentablemente no está aquí, si lo humana, pero pues porque está bien, lo que pasa es que ha cogido una farangitis, un catarro, y quería vivir, pero no lo he dejado. Así son las cosas. Entonces, dicho esto, precisamente a Manolo le debo yo el conocimiento de Paulino Masí. cuando yo hice las oposiciones a la universidad, pues justo estaban ellos con la biblioteca en los antemanos, y entonces tenían en la lista de autores riojanos a investigar, a rescatar, a conocer, estaba Paulino Masí, y no teníamos, solo conocíamos el diario de Jando de García, que ese sí que tuvo un poco más de difusión, porque, bueno, el diario de Jando de García, como el nombre expresa, Jando, la duda, y García, pues la caspa española, es un filósofo ambulante que vive en Madrid, ajeno a cualquier circunstancia histórica, y le piada es racibir, y entonces se tornan todas las maneras de vivir y la ideología. porque se tiene que comprometer. Es una de las grandes novelas sobre la guerra civil española, y de esta novela sí que había una edición en Ánfropos, en el del 88, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero esa fue posterior, la del título fue posterior, y la de Emisor, porque el diario de Jando de García tiene la primera edición, que es del 44, en México, luego en el 88, en Ánfropos, en la memoria del exilio roto, en el 93, creo que es la del círculo de lectores, y luego en Emisor, en la Comunidad de Madrid, hay una edición en el 96, con un prólogo, por cierto, de Muñoz Molina, que era un prólogo sin documentar, porque decía que descubría Pablo Minomasi, y no se había creado de que aquí, en Oroño, ya habíamos publicado cosas sobre Pablo Minomasi, sobre todo este libro, y las seis estampas de Ojanas, y en fin, que estábamos en ello, y no tenía ni noticias, y luego se hizo una traducción francesa, en el 2002, una traducción francesa, con una cubierta de botero, y que yo sepa, no había más ediciones, pero convendría reeditar esa novela, bien, entonces solo conocíamos eso, y Manolo, estaba, que dirigía a todos la biblioteca de Ojana, tenían en la lista Pablo Minomasi, y yo me di un poco la mano a la cabeza para buscar a sus hijas, y las busqué a través de un diccionario del exilio en México, donde venía que Carmen Masi, ya fallecida, en el 2002, vivía en San Miguel de Allende, y dirigía el Centro Cultural del Mirromante, y a través de ese hilo, pues contacté, conseguía el teléfono de Carmen, y también de Lola Masi, también fallecida, en el 99, que vivía en un médico de fe. Mi inauguración con las hijas de Paulino fue nefasta, porque con el enusiasmo, llamé por teléfono y no me di cuenta del cambio horario, entonces ya me anola, pues para ella era a las cinco de la mañana, o sea, claro, cuando ya me di cuenta, me dice, bueno, entonces yo emocionada por haber contactado, pues le cuento y me dice, bueno, pero aquí son las cinco de la mañana, y entonces me di cuenta yo del cambio de horario, pero bueno, ahí surgió pues una amistad, bueno, una relación bastante bonita, han estado las dos, estuve las dos en el 99, en el congreso 60 años después sobre el exilio literario que organizé yo en La Rioja, y después de eso he tenido una relación muy estrecha y tengo con Paulina Masi, que es la nieta de Paulino, que vive en Francia y en el cual y en el cual. Así que a Paulina la siento yo como la hermana que no he tenido y con esta historia de recuperación de datos entre los exiliados y los que nacimos dentro de España, de alguna manera se aproximan las dos orillas, lo mismo que se aproximan gracias a los estudios entre los autores hispanoamericanos a los españoles que al final todas las literaturas duran español. Entonces, a mí eso me hace muy feliz y me gusta. Me gusta y además creo que era una deuda que teníamos con los exiliados y que seguimos teniendo con muchos exiliados que todavía son muy poco conocidos, cuyas obras son difíciles de conseguir y bueno, que ya realmente el mercado del libro, pues, aunque se reemperen en editoriales como Renacimiento, que es donde se editó en el 2004 La Trampa, pues, no tienen una venta ni siquiera, digamos, sostenible para el editorial. Pues, bueno, en la editorial del libro ya sabemos que venden novedades y venden otra serie de cuestiones, pero yo creo que estos son libros de fondo y al final seguirán estando presente. y dicho esto, pues, ya, no sé, introduzco el tema de Paulino Masí. Casi me había traído aquí los deberes hechos, pero prefiero no leer los folios y contaros un poco pues, quién era Paulino Masí y qué importancia y significación tiene su obra. Paulino Masí nació en 1899 un 11 de marzo una fecha para mí bastante señalada porque el 11 de marzo nació mi hija 110 años después que son casualidades en la vida pero bueno nació en la Granadería en Cataluña y estuvo seis años viviendo en Cataluña hasta que su familia vino a La Cleoja y estableció la Tindole que tenemos ahí que yo creo que estaba desde esta Navarra donde estaban las esclavas de Jesús la última hubo una antes en la que yo no tengo mi imagen y dónde estaba en República Argentina que es preciosa porque es un edificio modernista esta me la pasó ya no me acuerdo que me la pasó de una colección de fotos viejas y no la conocía bueno pusieron una pintorería y Paulino a los seis años aprendió castellano en Logroño y se formó en Logroño estudió magisterio en la actual edificio que se llamaba Vives y allí conoció a su mujer a Fernanda Chazarreta que era de Yécora y se casaron con bastante jóvenes tuvieron dos niñas Lola Dolores y Carmen en el 25 y en el 27 justo cuando empieza el tema de la tele y pues por problemas entre familiares y también intelectuales porque yo creo que Paulino tenía ambiciones literarias y había hecho críticas teatrales aquí en el periódico de la Rioja era una gestión al teatro y contaba que le había inspirado la educación su madre que le llevaba mucho al teatro y también aquí fundó en el 24 y en el 25 dos periódicos en el 24 y en el 26 y 27 o sea fueron años claves encima teníamos en el 27 la dictadura de Primo de la Rivera fundó dos periódicos que se llamaron que se llamaron el Heraldo de la Rioja y el Heraldo de la Rioja y quedaron de ellos unos 40 y tantos números en el Instituto Estudio de la Rioja el periódico fracasó porque Primo de la Rivera le puso varias multas y le censuraba pero sobre todo por las multas y el padre de Paulino le debió decir pues que hasta aquí habían llegado y que les estaba vaciando las arcas de la pintoría y entonces él se cogió a las dos bebés pues que eran pues sí tres años y año y pico y se fue a partir a buscar la realidad y a la literatura se fue a Madrid con su mujer y las dos niñas allí triunfó o sea estamos hablando del 28 las primeras colaboraciones de Paulino en Madrid son de finales del 28 29 30 hasta la guerra civil en Madrid en Madrid empezó a sobrevivir colaborando en Estampa la revista esta cara era una revista pero no sé como en la hora de hoy era una revista muy moderna ya con fotos y fotograbados con publicidad que tenía reportajes sobre actrices sobre toleros sobre actores también editoriales políticos publicidad era una revista muy popular y allí colaboró yo tengo registradas unas 40 colaboraciones tanto de reportajes sobre la Rioja de aquí salen las y se estafa riojanas como reportajes pues muy diversos porque por ejemplo tiene un artículo sobre la primera mujer que ha ido a la universidad o sobre la casa del oso en Siberia es una escritura la que tiene Paulino Masip como periodista en Estampa maravillosa la escuela del periodismo que aprendían en la calle que aprendían también a través del autoaprendizaje leyendo y escriben maravillosamente bien esos reportajes o sea son literatura no son reportajes al uso entonces estuvo para la barra en Estampa hasta el 34 al menos pero ya desde el 31 empieza a escribir obras de teatro y a triunfar en el ámbito teatral participaban las tertulias de de Azaña fue bastante amigo de Manuel Azaña y también iba las tertulias de Bajinclán en el Café Regina de Madrid y tenía bastante relación con Doménchina con Bagaría el caricaturista estaba en círculos totalmente literarios y interdisciplinares entre la literatura el arte dramático y la película y entonces publicó bueno estrenó mejor dicho una pieza dramática que se llama Dúo que la publicó en la sala Caracol donde mandaba digamos Cipriano Riva Cherif que era el sobrino de Manuel Azaña y Dúo es una pieza muy interesante que deberíamos reeditar deberíamos reeditar por lo menos el teatro completo de Colomino Masif que no es muy amplio porque la guerra civil le quebró la carrera dramática pero Masif estrenó Dúo en esta sala que era una sala un poco de arte y ensayo no estaba abierta digamos al gran público pero sí que estaba abierta a todos los artistas y dramaturgos de la época después del éxito de Dúo que es una mini pieza realmente es una pieza de un solo acto y es muy interesante porque Dúo es la historia de un matrimonio la mujer y el marido en la que la mujer decide dejar al marido y entonces se monta una gorda pero era bastante moderna para los años porque es ella la mujer de Dúo la que lleva la iniciativa constantemente respecto a la separación cuando no había divorcio y en fin las costumbres eran un fumo aéreano después de Dúo publicó La frontera y esa la publicó ya o sea la estrenó perdón en el teatro de López Heredia con mucho éxito tanto de público como de crítica también es una historia de parejas atípicas así que siendo un teatro digamos que no era vanguardista que no iba contra la comercialidad del hecho teatral pero sí que la bomba ideológica de fondo respecto a la relación entre hombres y mujeres era ya importante y entonces estaba triunfando que actualmente cuando estalla la guerra civil está ya la guerra civil en el 36 él pasa colaboraba también en el heraldo de Madrid pasa a dirigir la voz que era el diario expertino de Madrid y colabora también en el Sol está colaborando ese año y cuando el gobierno de la República se va a Valencia va con el con el gobierno a Valencia y en el 38 lo encontramos en Barcelona dirigiendo la vanguardia de Barcelona la revista el periódico perdón ahí hay editoriales muy interesantes de Paulina Masic que también tengo yo los tengo ya hasta tecleados para editar todos los editoriales de Paulina Masic que son por lo menos 20 más algún otro que está sin firmar que probablemente sea de él pero claro hay difícil discernir y publicarlos como propios quizá en unos acéndice eso en la vanguardia de Barcelona Paulina se compromete absolutamente con la República escribe unos artículos editoriales muy duros muy duros frente a la posición de la Iglesia no digo de los sacerdotes de la Iglesia a favor de las cortas franquistas tiene varios artículos sobre la guerra civil bastante radicales justo en los momentos en los que ya se empezaba a hablar de revolución él no era revolucionario Paulina Masic pero ya a finales del 38 está entendiendo que haya revolución dado como está yendo el asunto en la guerra civil se muestra un poco comprensivo pero bueno es muy interesante porque es muy equilibrado y muy actinado en sus editoriales claro acaba el 38 la guerra ya saben que van a perderla y Álvaro del Vallo que era ministro de educación le nombró secretario de prensa en París y entonces se exigió a París a finales del 38 con su mujer y sus exigios y sus hijas yo pienso que tuvo un exilio privilegiado si pensamos en el exilio de los que pasaron andando y dejando las maletas y la piel del cuerpo o atravesando los pilineos se fue a París y me acuerdo que Carmen Marcy me contaba que para ellas porque las niñas tenían pues 11 y 12 años que cuando llegaron a París la primera imagen que vieron de un restaurante con platos y comida pues se volvieron locas porque estaban ya en Parcolona pasando hambre o guardando nueces Carmen me contaba que se guardaban las nueces en el bolsillo así que le miraba a su hermana pues cosas que revelan la carencia de alimentos en París estuvo de corresponsal de prensa unos meses y ayer Gilberto Bosques organizó y propició que eran el embajador de México entonces en París organizó y favoreció el traslado de una serie de exiliados españoles en París a México Paulino fue como avanzadilla intelectual de los exiliados fueron en un barco el Vendam era un barco holandés que yo pensaba al principio pensé que era un bucle así monstruoso un cartero un cartero pero no era un crucero fueron de luco en un barco super bonito y fueron doce familias Paulino Masir Bergamín Carnés Carnés Herrera Petére Gallego Rocazú el Gallego Rocazú era había sido si no bispo adjunto a era un sacerdote de Sevilla republicana y filósofo que se exilió bueno fueron doce intelectuales con sus familias en este crucero en este barco a México y el viaje lo financió Lázaro Cárdenas que hablando de estatua si la estatua de si la estatua de López de Zárate pobrecito mío el caballero de la Rosa que una vez me preguntaron en la radio si era de la ópera pues no el caballero de la Rosa en Logroño pues es Francisco López de Zárate ese claro que no la estatua en el colegio yo creo que le pusieron el nombre al colegio por él y luego ya se llevaron una estatua pero que no haya una estatua en España Lázaro Cárdenas es bastante alucinante teniendo en cuenta que salvó la vida a 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 los 200.000 2.000 personas eran escritores literatos literos y ya no cuento médicos científicos y tal porque esos eran los 200.000 pero Lázaro Cárdenas que tuvo un sexenio de gobierno en México pues magnífico estuvo creo que del 31 al 37 en el PRI tuvo una visión absolutamente acogedora de los refugiados en México no solo acogía a españoles después en la segunda guerra mundial acogía mucha a judíos a colacos y y se benefició México de ese ingente intelectual y trabajador de refugiados que se querían buscar la vida y querían dar lo mejor de sí mismos en los países de acogía y México se benefició de eso y desde luego de los españoles muchísimo porque los españoles en México no solo fundaron universidades sino también editoriales fondo de cultura económica Joaquín Mortis en Argentina los hadas pero bueno Argentina es otro país pero en México hay una laura intelectual de primer orden y las sinergias que se crearon entre los intelectuales de primera fila que fueron a México y los intelectuales mexicanos están en los libros en las antologías de poesía y y eso también tenemos que ponerlo digamos en valor y agradecerle a Gatalo Cardenón la generosidad que tuvo por los exiliados porque no solo les acogió en el sentido de favorecer que tuviesen la nacionalidad mexicana o incluso la doble nacionalidad Paulino nunca se quiso nacionalizar mexicano pero Carmen sí a mexicano sí Paulino o sea la primera generación porque claro el exilio de la República en España está la primera generación que es la de Paulino que Paulino pertenece por derecho propio a la generación del 27 es uno de los prosistas y dramaturgos de la generación del 27 olvidados que se fueron a México y ahí se partieron en el fondo de la historia de la literatura española escrita en los 40 años de dictadura de la cantista pero pero está ahí es uno de la es un miembro de la generación del 27 como Juan Rejano y un montón de escritores que se fueron a México a Londres o a Argentina y que están ahí en la bolsa del exilio cuando deberían estar junto a la generación del 27 sin meterlos en la bolsa del exilio que eso es en lo que estamos ahora el proyecto que tenemos actualmente en el equipo de investigación de Bartolomé que es reescribir la historia de la literatura del siglo XX que poniendo las generaciones en contraste y no dejando a los exilios en el reto del exilio a ver porque se me va un poco ya se me empiezan a perder los hilos cuando llega a México hablaba de Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas no solo le dio la nacionalidad la posibilidad de nacionalizarse cosa que la segunda generación sí que optó por ello prácticamente en su totalidad hablo de generaciones porque los del 27 cuando salen al exilio son jóvenes están en plena forma tienen de 28 a 38 años pero los niños que se exiliaron como Carmen y Lola o más pequeños es lo que ahora llamamos la segunda generación del exilio que han vivido un exilio de alguna manera heredado porque es un frío que se va al exilio con tres años no tengo recuerdos de España pero los hereda y te doyles a sus padres entonces esa segunda generación en México sí que se nacionalizó mexicana porque la caracuárdenas les favoreció esa posibilidad y en concreto las doce familias del Vendam y luego los que vendrían mil quinientos en Ensignaya la caracuárdenas les dio un sueldo de quinientos pesos que en la época te permitían vivir tres meses perfectamente en México hasta que se fuesen abriendo camino fijaros ahora si pensamos en cómo nos estamos preocupando con los refugiados de otras guerras que ni siquiera nos dejamos entrar a nuestros países y están ahí en campamentos de mala manera así que la caracuárdenas fue muy inteligente porque llevó a México sinergias muy potentes pero fue muy generoso en el traslado a los refugiados porque ellos se llamaban en todos refugiados no sé qué entonces no estaba el tema era emigrado y emigrado era un tema tabú porque podías llamar a ganchupín o a pedulero alguien iba a las Américas a hacerse rico entonces empezó a discutirse que se exiliado que se exilado con el filósofo José Gaos acudió la frase de trans cerrados no porque como claro los españoles que iban a México tenían el mismo idioma entonces el tras cerrado era pues sacarlo de una maceta con las raíces y ponerla en una guerra en la que esas raíces serían metiendo porque el idioma era el mismo el español con todas sus variantes pero ellos se llamaban refugiados y refugiados políticos y así y así consta en un montón de documentos y bueno pues Paulino se fue con esta avanzadilla en el Vendam y en México triunfó triunfó me contaban me contaba Manuel Durán que bueno pues ya tiene casi 100 años y está muy malito es un refugiado de segunda generación que que conocía a Paulino Masí por sus padres porque decían que Paulino era de los primeros que se había comprado un cochazo en México y que iba con un cochazo porque Paulino en México se dedicó a la literatura pero solo durante unos pocos años enseguida se metió en la industria cinematográfica mexicana y ahí pues triunfó a pesar de que no era mexicano y español y por eso no aparecen los títulos de crédito de las películas pero hizo pues cuarenta y tantos guiones y películas muy famosas con el indio Hernández o sea que tengamos recogidas cuarenta y tantos guiones más los que pudo hacer y no y no queda constancia porque no figuraban los títulos de créditos porque los sindicatos cinematográficos mexicanos no lo dejaban que figurase porque no era un mexicano y porque ahí tenían sus pero entonces Paulino se dedican al cine en México pues desde los años 50 él murió otra casualidad en el 63 el día de San Mateo así que tanto el nacimiento como la fecha de la fecha está poco marcada y hasta que se dedicó al cine ¿qué hizo en México? publicó el diario de Jambres García que es una novela muy interesante he dicho de las mejores sobre la guerra y la española la novela del diario el diario porque a Paulino le gusta muchísimo escribir desde la primera persona por supuesto ficcionalizado porque el diario de Jambres García claro está escrito desde el diario de Jambres y muchos de sus cuentos también están en forma memorialística por ejemplo un cuento muy interesante que se llama el diario el erostratismo el erostrato que es famoso porque tomó el templo en Grecia un templo en Grecia para ser famoso entonces el erostratismo es el diario de una anorexica no se enombra la anorexia en ningún momento pero es una adolescente que se deprime porque se da falta una uña y se le ha roto una uña y se empieza a deprimir deja de comer y se muere pero al final en la última línea ya no es del diario de esta chica de esta adolescente sino es un narrador interpretado de una persona que es muy friante y que se murió las velas tal y tal pero el diario de la depresión del adolescente lo podemos leer desde nuestra perspectiva como el diario de una enfermedad mental de anorexia provocada por el ¿sabes? porque se da falta una uña entonces esa está en primera persona hay muchos cuentos que están en primera persona escritos desde el guión claro es un método narrativo muy eficaz para la verosimilitud y para la verosimilitud entonces Paulino publicó la novela de Juan de García yo creo que ya la tenía en germen en la guerra civil española porque hay artículos de la vanguardia en las que ya está planteándose el tema de Hamlet ser o no ser como comprometerse en la guerra civil y ya hay alguna semilla de lo que luego va a ser el diario de Hamlet Martí que es la historia de un filósofo como os he dicho antes perfectamente él habla desde el principio en su diario de que es un filósofo que está en la nebulosa del pensamiento y que no vive en la realidad es un filósofo que ni siquiera tiene título oficial de filosofía porque dice que en la universidad no podía examinarse porque el hecho de que un jurado tuviese que ratificar o no el conocimiento que él tenía o de cualquier clase de conocimiento que un jurado de cinco personas juzgase el conocimiento a un género le producía vómitos físicos entonces tenía que ir a vomitar y no podía examinarse y decidió no servir los cursos oficiales pero sí que iba de oyente entonces era un filósofo ambulante sin título pero sobrevivía dando clases particulares entonces este hombre está en Madrid viviendo esa esa profesión tan peculiar de ser un filósofo amateur y está ya en la guerra civil su mujer que es bastante galosiana aquí hemos tenido discusiones pero la mujer la mujer de Ján del García es un personaje retratado pues desde mi punto de vista bastante desde mi punto de vista es muy maltratada porque es una galosiana pesetera que encima le engaña a Ján del con el tendero de la esquina así que claro ahí puedes ver machismo pero no del autor en cualquier caso el machismo en el retrato de esa mujer es el de Ján del García que es el que está escribiendo la mujer porque sí que Ján del aparece machista hasta el punto de que cuando se va a bañar le manda a la mujer que le ponga el agua caliente que le corte las uñas y una serie de cosas impropia de un adulto autónomo e independiente y mientras la mujer pues eso es muy galosiana no aparece retratada con mucha profundidad psicológica pero en fin es un poco sangrante para las mujeres que ven retratas y de una mujer cuando está ya la guerra civil la mujer se va a vida con la familia y Ján del se queda sola y entonces toda la realidad se le vuelve se le vuelca sobre la cabeza y le trastopa porque es la guerra civil todas las movidas que hubo en Madrid de furgonetas con soldados y además tiene una relación amorosa idealista porque no hay que que no se consuma con una una suya de filosofía una jovencita pero bueno es una novela muy muy interesante que termina tiene un final abierto como que Hamlet se ha vuelto loco justo en el año 37 cuando ya las fuerzas nacionales están bombardeando por la parte de la gran guerra de la telefónica y se cuenta que se perdió en el barulio de Madrid que no sabemos que habrá pasado con Hamlet así que la novela queda abierta pero es una novela muy bien escrita con un estilo aparentemente sencillo pero es muy difícil conseguir esa apariencia de sencillez porque es un Paulino que es un escritor maravilloso es transparente pero escribe maravillosamente bien y parece que es sencillo pero no lo es tanto porque tiene su carga de simbolismos y su carga metafórica desde luego no es ningún bombardista pero tampoco es galosiano que es un nombre de su generación que podría compararse perfectamente a las narraciones que sobre la guerra civil hace Pedro Salinas en El desnudo y Pecale y en otros cuentos entonces eso bueno podría haber indicado porque además Paulino tiene un humor socarrón que según Maxao un compañero de generación de exilio que es de los mejores escritores del siglo XX decía que Paulino Massif combinaba el semi-catalán con el humor y la sombranería de los peojanos y también le atribuía al peojanismo el gusto por el buen vivir que es en las narraciones de Masif las descripciones que hace de comidas y de temas femeninos siempre muy sutil muy delicado pero tiene un punto de erotismo en alguna narración bastante explícito y bueno aparte de esta novela en México publicó dos colecciones de cuentos La Trampa que este sí que está publicado en el Renacimiento entero que son más que cuentos son cuatro novelas cortas y luego publicó De 15 Llevo a Uno que es una colección de cuentos de ocho cuentos bastante diferentes porque en De 15 Llevo a Una hay cuentos que son novelas cortas dos sobre todo y luego tiene cuentos muy breves que es el precedente de lo que ahora llamamos micro relatos Por unos chiquillos en el mar es un cuento de una página que es un micro relato maravilloso y muy lírico y también con humor pero es un micro relato y entonces en De 15 Llevo a Una pues digamos que los cuentos tienen desde la extensión de una página y media hasta la extensión de lo que consideramos una novela corta trabajó en Paulino también mucho en la revista de los exiliados publicó artículos en España Pérez Reina en las Españas en periódicos de la Junta de Cultura Española que era una asociación que ayudaba a los refugiados en México así que hizo periodismo artículos memorables por ejemplo el homenaje a Antonio Manchado los cuentos la novela y escribió dos obras del escándalo bueno fue una adaptación de adaptación del escándalo que no nos ha quedado noticia pero o sea no ha quedado manuscrito pero sí que hay documentos que afirman que hizo una adaptación del escándalo el hombre que el hombre que hacía milagros no el barbero milagroso bueno dos obras de teatro que no estrenó y lo que sí estrenó fue una versión de la barraca en cine que le dieron el premio a Ariel en México que esa sí que es una película digamos de arte y ensayo y también debió hacer una adaptación al teatro pero bueno después de eso años 50 él se metió en el mundo del cine se fue por por Guanajuato que le enamoró a buscar localizaciones y allí hizo películas y guiones de cine y es el origen de la actual vivienda de su nieta que vive en San Miguel de Allende en Guanajuato porque la hija de Masi la pequeña Carmen iba con él a las localizaciones y se enamoró del pueblo de San Miguel de Allende que entonces era una aldea perdida del mundo que nadie la conocía bueno nadie no estaba en el mundo ahora es patrimonio de la humanidad entonces Carmen se enamoró de ese pueblo se casó con un músico de jazz norteamericano Jimmy los dos están parecidos aceptablemente y en San Miguel pusieron una pequeña librería y ahí empezó Carmen pues a hacerse la dueña de San Miguel de Allende porque se compró un viejo convento de monjas del siglo XVII que es un palacete que es ahora donde vive y lo han enfarrado poco a poco y es ahora donde vive Paulina que es una gozada que es un pues bueno un balacito es una villa de la Toscana pero en México y bueno el problema vital de Paulino es que empezó a perder la cabeza por una arce de esclerosis y en ese proceso quemó muchas cosas porque claro no tiene archivo Paulino de de cartas o sea por ejemplo hay un epistolario que ahora se está sacando de las tajas de Maxwell a él o sea que esta generación se escribía mucho claro no había emails eran además escritores entonces que eran los epistolarios que son un testimonio vital y muchas veces literario del primer orden no hay nada más que pensar en la correspondencia entre Pedro Salinas y Jorge Guillén por ejemplo pero Max Sao que era muy amigo de Paulino Masín y de hecho su hija le llamaba el mito Max pues ahí hay un epistolario que yo he visto las cartas de Max Sao a Paulino pero no tenemos las de Paulino a Max Sao o de Tasis Pablo Tasis a Max a Paulino pero Paulino porque no tiene archivo pues porque lo que me dijo Carmen que cuando los últimos años sobre todo los dos últimos años que tenía la cabeza ya que se le estaba yendo le daban venadas de angustia con España se murió diciendo que venía España que me recuerda a César Vallejo cuando con las fiebres en París decía que España en la República iba a ganar y que se venía España y se murió con el rito de España en la boca y se le iba a quemar papeles suyos entonces bueno pues ahí lo que queda su biblioteca que era custodia Paulino donde hay un montón de primeras ediciones dedicadas etcétera pero pero bueno el archivo lamentablemente lo hemos perdido de pistolarios posibles diarios o manuscritos que porque en sus libros de México en el de 15 llevo una y en la trapa en la solapa ponen un pulso de escritura una serie de titulos que nunca hemos visto y todavía me he quedado un rato o no porque eso acaba las ocho y media podría seguir hablando de Paulino así lo que quisiérais no he citado este libro que es fundamental este lo vamos a reeditar ahora en Petitas de Calabaza si ya ya ha dado la quiestencia en los nietos a Juliana Calle que es el editor de Petitas de Calabaza esta se llama cartas a un español emigrado y las escribe las publica en México en el 39 en la Junta de Cultura Española pero yo creo que ya está escribiéndolas en el barco en el Venda evidentemente las remata en México porque hay alguna alusión que dices este ya está instalándose en México pero son nueve cartas ficticias que son un ejercicio pues como de conciencia de hablarse a sí mismo pero no de hablarse a sí mismo de hablar a todos los exilios como un colectivo para levantarle la moral entonces son unas cartas impresionantes porque desde la derrota ya en el 39 está diciéndoles a los exiliados no tenemos que ser sectarios tenemos que hacer una reflexión de que hemos hecho mal también nosotros en fin nos han ganado los fascistas pero nosotros hemos cometido errores entonces es de un equilibrio político y de una humanidad de decir nos vamos de España pero la España la llevamos dentro no perdemos España porque nosotros somos España y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en los países que nos acojan entonces es un libro triste también y nostálgico pero 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 muy positivo muy equilibrado y con una escritura pues como Erra entonces este realmente son nueve cartas que son nueve ensayitos sobre qué ha pasado la guerra civil y por qué han llevado a donde están que es en el exilio y eso a ver si el año que viene el link que ya está al caer lo publicamos en Tiquitas de Calabaza y le damos un poco más de ello porque este libro no ha sido publicado nunca en España hay tres ediciones del México tres o sea la primera edición que es del 39 luego una edición del 89 y esta que es una reimpresión con un prólogo mío diferente pero el texto es el mismo y la cubierta también del 99 y entonces está bien que se publique este texto en España y yo creo que no me he dejado así nada importante el gafen que estaba Miguel Ángel y el gafen o la necesidad de un responsable este fue el primer libro que hice yo después de contactar con Carmen y Lolo y fue en el que me ha ayudado mucho Manolo porque yo a veces desfallecía y entonces Manolo que ha sido mi maestro mi amigo y mi amor toda la vida pues estuve aquí codo con codo haciendo este libro que es una antología de cuentos dos novelitas del gafen y algún cuento de 15 llevo una pero digamos es una mezcla de las dos obras de 15 llevo una la publicó Omar Nullano en Málaga y también la novela que no la he citado La muerte de Marta Abril que es una especie de parodia de la novela Foyetín y que es muy entretenida porque entre otras cosas el pianista que eliga con la protagonista es de Torrequilla de Cameros o sea siempre mete ahí temas riojanos de vez en cuando y luego las seis estampas riojanas este es que es un libro que yo le tengo muchísimo cariño y que es una delicia que son seis reportajes que hizo sobre cosas riojanas en los veraneos que le hacía en la Rioja cuando él estaba en Madrid antes de la guerra civil entonces hay un artículo sobre las pastillas de café con leche que es buenísimo porque empieza diciendo claro son reportajes del mejor periodismo de la época y dice si viniese un marciano a la tierra ¿qué pensaría si encontrase una pastilla de café con leche de Logroño? se vendían todas las marcianas y luego cuenta cómo se hacen las pastillas de café con leche el artículo sobre las cigarreras de Logroño es también una delicia y comparable a los artículos que escribía en Vía Pardo Bazán sobre las cigarreras los melocotones de Nalda y la batalla de Clavijo entonces esto lo rescate yo de estampa recogí los artículos de Temática Riojana y bueno pues dieron para hacer este librito que a mí me encanta con la portada de Ciclín y la verdad que ha sido un éxito porque no hay ya casi ejemplares no sé quién lo ha comprado pero este libro se ha vencido y en el día quedan tres ejemplares y bueno y bueno por esto si me queréis preguntar algo reivindico la memoria de Pabino Masip como eso como otros miembros de la generación de los 27 partidos y ni qué decir tengo las mujeres que esas fueron doblemente exiliadas por republicanos y por mujeres y por mujeres de escritores por ejemplo Concha Mende que es una escritora y una poeta de primer orden la mujer de Manuel de Madrid Merced de Carnés Cecilia C. de Quilarte la propia de novia Can Prubí la mujer de Gourmet Juana que hacen diarios que son mujeres que se ponen al servicio de sus maridos y quedan oscurecidas la propia María Teresa León que la oscurece totalmente Alberti entonces bueno ese es un tema aparte que estamos trabajando bastante en ello los de Heysen y que espero que en un futuro les hagamos justicia ya se les está haciendo justicia lo que pasa es que la pena de esta generación es que se ha quedado la generación del 27 como la de los grandes poetas y se está olvidando todo lo que hay detrás incluso yo me encuentro ya alumnos en la universidad que no han leído el rey que el polubrante si no es cuando el de Sender que en nuestra época se leía en el bachillerato pues ahora me llevan a la universidad y están en tercero y no han olvidado hablar de Sender y yo alucino porque es que Sender que encima se hizo rico en Estados Unidos que fue el único exiliado que se hizo millonario con sus novelas y que publicó más de 60 novelas y que es el novelista como la copa de un pino que ya tenía el premio nacional de literatura en el 35 con demand pues está en Estados Unidos y ahora no leemos a Sender en fin porque está crónica del Alba en la serie y tal pero hay que hay que darle mucho más aire a los narradores y a los olvidados del exilio mujeres y hombres de la generación del 27 y a la segunda generación por supuesto que ya están en tierra de nadie ¿no? le llamamos también la generación hispano-mexicana ellos se llaman la generación de Nepantla Nepantla es una voz azteca que se llama de nadie porque son mexicanos son españoles se han formado en la colonia española porque los exiliados españoles en México hicieron colegios en Luis Vives en Madrid donde educaron a sus hijos y con hospitales pero sobre todo los colegios y las universidades porque lo único que les quedaba era la cultura de transmitir era España y los educaron muy cohesionadamente desde lo español pero claro ellos en la vida vivían los mexicanos entonces son españoles son mexicanos son de aquí son de allá y bueno pues también tenemos que recuperarlos y nada más y os preguntáis lo que queráis bien como a la gente le hemos estado a principio pensando un poquito a la pregunta yo quería hacer dos 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 cositas tenemos una de las políticas que la teníamos desde hace ya tiempo este es el número 24 hay unos opúsculos que llamamos son letras pequeñas la letra es pequeña precisamente para abaratar el puesto tenemos aquí la diferencia de hoy también está la de ayer y hay de varias anteriores que se han hecho el precio es prácticamente simbólico 1.050 lo tenéis aquí a la salida si queréis cogeis y eso bien y pasáis por por el tapillo cubrimos bastos casi una cosa te voy a decir este Ateneo está abierto para la presentación de de las seis estampas de las de las cartas de las cartas pero pues eso las cartas a de mí si a ver si salen en la dirección si salen ya sabes que aquí tienen encantados bueno no he citado precisamente hablando de los opúsculos de Ateneo el este que se lo dejo a Carlos porque yo no lo conocía un reportaje maravilloso que hace Paulino sobre la Ateneo y que es maravilloso porque además pone de relieve claro la importancia de la lectura la importancia de la biblioteca y luego hace una llamada a las mujeres que ahí sí que se ve el tema de época y que desde el primer momento las mujeres han formado parte de la Ateneo claro así que dice llamemos a nuestras novias a nuestras mujeres para que se suscriban pero es una delicia y además con una visión sí ya está bueno yo te voy a dar la gracia por hablar con usted por ejemplo yo conocía a este hombre y gente republicana que se exilia es un placer y por lo menos que le di difusión para que se entere a nivel político cuando por ejemplo se exilia en la pico tú sabes si estaba más de acuerdo a nivel político con la postura de Juan Medrín o por la postura de Indalecio Prieto que creo que también está exiliado allá más con Indalecio Prieto creo lo que pasa es que yo creo que en Paulino en México los primeros años se te colabora mucho en la onda de José Bergamín que estaba un poco en la salsa de todos los ajos y que enseguida se desvincula de la cosa del exilio porque ya sabes que allí también hubo puñaladas entre unos y otros entonces él se desvincula bastante y de hecho es curioso que uno de los temas estrella de los exiliados son la guerra civil el exilio el posible regreso la España del pasado la España del futuro y Paulino solo tiene una novela sobre la guerra civil que es el diario y todos los cuentos los sitúa siempre en la España de antes de la guerra civil la España de la República de los años 20 entonces no quiere saber nada de política y cuando se metió en el cine yo creo que Paulino rompe amarras bastante con las broncas de los republicanos del México Otra pregunta Manuel Domínguez que es otro escritor que está allí y que pone a paridad de la guerra civil en el libro que viene trasladar a la guerra civil se beneficia de la guerra civil del tesoro del Vita del tesoro del Vita que trata de dejar de Francia y llega a México ¿tú sabes si Paulino así recibió parte de esa ayuda? Nada Paulino solo estuvo al principio en la Junta de Cultura Española quizá esa sí que la financió la financiaron un poco con las joyas del Vita pero yo creo que es muy poco porque no duró mucho ni y fue sobre todo más para los que iban a venir para los que llegaron en el Sinaria y en sucesivas oleadas no sé eso la Universidad de la Roja publicó hace tres años las memorias de María Luisa Lío que es la hija de a ver es la mujer fue la mujer de García Scott que hicieron una película maravillosa que se llama El balcón vacío es la única película del exilio mexicano hecho por exiliar y ahora lo tenéis en YouTube si ponéis el balcón vacío está disponible esta era de Pamplona y su madre en las memorias cuenta que su madre tuvo el tesoro del Vita debajo del frenadero o sea Negrín con toda esta y cuenta toda la felicecia de cómo salieron por Inglaterra y soltaron a los barcos nazis y tal y llegaron a México y le convencieron a la madre de María Luisa Lío que estaba viuda y que no era sospechosa de nada ni había estado en política y tuvo un cajón de joyas debajo del frenadero que claro imagínate tú que le podían haber atrasado y podía haber pasado de todo y de ahí iban sacando entonces es buenísima esta historia como se titula el libro lo publicó Mateo Gant Martes en la Universidad de la Rioja hace tres años las memorias de María Luisa Lío y seguramente te interesará porque es una novela de aventuras impresionante pero yo creo que ese tesoro fuera poco a poco sí que desde luego para la Junta de Cultura Española financió Merlin seguro en un primer momento pues las comunicaciones que hicieron pero no creo que fuesen sumas sustanciosas ese tesoro fue poco a poco fundir menguándose pues ayudando porque desde luego yo a Merlin chapo con todo lo que ha sido detomado toda la historia creo que fue un solo rescatado hace poco pero es que lo tenía que haber rescatado hace mucho porque fue un yo honradísimo y vamos o sea el tesoro ese se utilizó todos los testimonios para ayudar a los que los necesitaron que luego hubiese alguna aprovecha pues bueno por ejemplo José de Carmin podría ponerse en duda pero tampoco se olvidó en muchísimos momentos y Merlin fue vamos un personajazo de los pies a la cabeza ahora creo que ha hecho una fundación en la mierda en el país donde está sacando todo el archivo de Merlin ya nos comenté un poco pero por ejemplo a esta gente pues para el acogerlos para México era un es decir un prestigio aquí acogemos a todos todos los escritores españoles investigadores y tal y ellos se benefician de nosotros y nosotros de ellos pero a la gente normal también acogieron también sí sí has comentado algo pero sí hubo una política de acogida sobre todo en el 39 al 45 hasta que cae Lázaro Cárdenas creo que fue el 43 bastante intensa de darles esos 500 pesos que todo no era mucho pero y luego que la gente que fue a México 200.000 personas aparte de los escritores intelectuales profesores médicos científicos pues iban muchos obreros especializados entonces la mano de obra especializada en México les venía genial y de hecho yo creo que los exiliados en México les fue bastante bien hay algún caso raro pues por ejemplo de alcoholismo de perderte también entre escritores pero pero son muy raros o sea en general les fue bastante bien y a los obreros especializados que se dió y notifistas barberos es que había gremios enteros que eran republicanos que se exiliaron colectivamente después muy bien en México y de hecho los hijos de de muchos exiliados también me pasó en en Arcapozalco conocer a la hija de un exiliado catalán que cuando hablaba que investigaba en el exilio me dijo no quiero saber nada ya he tenido bastante con mis padres y me lo decían a la hija mexicana yo soy mexicana entonces en la saturación también de muchas familias que se instalaron allí pero se ha ido muy bien y se han hecho plenamente mexicanos y pasan el exilio por completo porque ya lo han padecido en la juventud y ya no quieren saber son batallas pasadas dos cositas estoy todo de acuerdo en que el reconocimiento a la donada de México y de Cárdenas es algo que falta la hazaña se le tiene que enterrar con una bandera de México encima de la porque el gobierno antes no deja que se ponga la bandera republicana es acto sí es su organista de un objeto de paulino masivo estoy de acuerdo que el artículo ese que publica esa especie de curioreportaje en el helado es una delicia y nos nos dice un poco el sentido de la historia que tiene paulino masivo el sentido y la necesidad de hacerse una especie de notario de la historia porque tiene esa perspectiva y esa necesidad de que las cosas consten de que las cosas no se pierdan y esa es una eso es algo que creo que lo tiene muy presente como periodista y como escritor sigue teniendo a preguntar esa labor para mi por lo menos más oscura o más difícil de desentrañar de la labor de guerrista en el cine solamente siempre las películas hasta se hago en youtube a ver si se puede si hay alguna pusieron un sitio hace 10 años de cine mexicano y pude ver varias el barrio el prodigioso Bernardo Sánchez también ha investigado mucho entonces se pueden ver varias pero otras pues supongo que la Cinemateca Nacional y desde luego en México estarán el problema de los guiones en los que participó Paulino es que no que no figuran ni créditos pero si que los sabemos por la obra de hacia piedras hacia críticas y que lo daba ¿de la venta de 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 la venta ¿sí? vamos la relación ahora salió el diccionario bibliográfico del exilio español son cuatro tonos más de dos mil páginas en recantamiento y ahí hemos hecho la actualización tanto de la biografía como de la biografía específica de más de dos empleadores. Y no es perfecto porque es que estamos todavía en ello. Llevamos 20 años con el diccionario, pero los de Barcelona somos 20 tantos. Pues al final ha salido, pero claro, son cuatro tochos así. Y en el caso de la cinematografía y la hemeroteca lo tuvimos que picar porque si no se nos disparaba aquí empezamos. Entonces era impublicable. Entonces la relación que yo recuerdo más completa la tengo hecha yo aquí en el bar. Y luego sí, en el bar. Sí, y luego hay dos artículos, uno de Bernardo Sánchez y otro de Juan Rodríguez que yo creo que están en internet porque el congreso del exilio 70 años después, 2009, lo publiqué todo online que pones exilio 70 años después y te sale la cortada de las actas del congreso. Ya hay pinchas y había un artículo bastante extenso sobre el cine en México de Juan Rodríguez donde da audición también del cine de Masí. Pero vamos, no, ni tenemos guiones escritos, o sea, es que todo eso tendría, o debería haber estado en el artículo de Paulino no... Yo cuando estuve con Paulina en México y... pues imaginaros, es que hasta hay grabas, un callado a la clínica y ahí, viendo la biblioteca. Y a veces cogía libros, mirad, porque muchas veces metes cosas en los libros, ¿no? Que luego aparecen, y entonces mirad, pero no me encontré nada así significativo. A veces hago una notación a mano, pero no me encontré cosas, ¿no? Que yo diría, a ver un poema, o algún y qué pese. Si dos años con la cabeza perdida y enloquecido con el problema de su vaina y quemando papeles y que es mucho tiempo... Sí, pero cuando se fue a Choluda ya había quemado, ya había quemado de todo. Pero me dijo Carmen que estaba quemando y todo se fue a Choluda. Pues el dolor lo que pasa a Sender es que Sender se exilia. Claro, le fusilaron a la mujer, encima la tuvieron dos meses torturándola y tenía dos bebés, los mandó por la Cruz Roja a Francia y yo conocía a los hijos de Sender con 45 años y 40 a ella en el primer congreso de Sender que hicieron en el Instituto de Estudios Alvarado de la Huesca y no sabía en español. Yo no me lo podía creer. El hijo de Sender un grigui. Un grigui. No sabía. Dijo, entonces, no sé. Voy a aprenderos como esto español. Pero porque el padre estaba tan traumatizado porque le había matado al hermano que era su maestro, a su mujer que estaba enamoradísimo y puso a los niños al cuidado de una nami y les dio todo el dinero del mundo y iba a verlos una vez al año y no quiso que aprendieran español. Pues un poco el que Paulino en un momento de desesperación que probablemente le vino toda la España perdida que se había olvidado de ella porque yo creo que Paulino fue muy feliz en México. Pues le vino con la perdida de la conciencia y se dedicó a hacer más cosas. No apenas, pero bueno. Me ha quedado. Podemos seguir hablando y tomando un vinito, ¿eh? ¿Eh? Si os parece. Mejor, sí. Venga, un fuerte aprecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!